reina para siempre gracias Señor Padre amado en tus manos ponemos Señor este servicio de jóvenes Padre traemos Señor a tus pies Señor a nuestros hijos a nuestros jóvenes, a nuestros niños Padre porque sabemos que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra ciudad amurallada Padre en ti confiamos Señor y sabemos Señor que tú estás guardando Señor a todos los que te buscan a todos los que te aman Padre te adoramos te exaltamos Señor y no nos cansamos de decirte Padre que eres digno que eres santo que eres Rey eterno no nos cansamos de levantar nuestras manos Padre dándote gracias Señor gracias por tantas bondades por tanto cuidado Padre amado te adoramos aleluya y gloria a tu nombre Señor no alcanzarían las palabras Señor para expresar tu amor tu santidad Padre amado tu grandeza oh Dios poderoso oh Dios poderoso aleluya 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 Aleluya, aleluya, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Te esperamos, te esperamos, te esperamos. Te esperamos, te esperamos. Dígale, te adoramos. Te adoramos, 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 Senhor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Yo te amo, yo te amo. 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 Aleluya. 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 Dígale, yo te espero, Señor. Yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero. Yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te amo, Señor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Levantamos nuestras manos, Señor, adorándote, Señor. Nos unimos al coro de ángeles, Señor, que te cantan Aleluya. Unimos nuestras voces, Señor, al coro de ángeles que te de santo, sangre, padre. Gracias, Señor, gracias por tanta grandeza, tanto amor. No hay palabras, Señor, que puedan definir tu hermosura, tu grandeza, padre. Te adoramos, Señor, te adoramos. Porque tú eres grande, porque tú eres digno, padre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Porque nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, de estar adorando tu nombre, Señor. Aleluya, Aleluya. Porque nos has dado, Señor, la vida eterna, Señor, para poder seguir adorándote, Señor. Aleluya, Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor. Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en esta noche, Padre, adorando tu nombre, Señor. Bendice, Padre, a todos mis hermanos que vienen en camino, Señor, a reunirse, Señor, en esta casa de oración. Para darte la gloria, la honra y la alabanza Aleluya y gloria a tu nombre Señor Poderoso y digno eres Señor Te agradecemos Señor Te agradecemos Señor De permitirnos Señor reunirnos con libertad Señor Te agradecemos por la vida Señor De cada uno de mis hermanos que están congregándose Señor Aquí Padre Por la vida de los pastores Señor Que tú les des Señor la fortaleza La fuerza Señor El fuego de tu Espíritu Santo Padre Para poder hacer lo que a ti Señor Te agrada lo que es tu voluntad Padre amado Te damos gracias Señor Y hoy entramos Señor ante tu presencia Señor Con la libertad Señor que tú nos has dado Señor A través de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo Gracias Señor Gracias Aleluya y gloria a tu nombre Señor Te adoramos Rey Un aplauso al Espíritu Santo de Dios Digno es el Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria a su nombre Aleluya Levántate 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 Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Levántate Levántate Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder ¿Dónde están los justos que se alegran ante tu Rey? Aleluya Levántate 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 Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Levántate Levántate Señor Que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con recusivo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con recusivo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor, que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con recusivo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con recusivo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Aleluya, donde están los justos que adoran al Rey El enemigo huye cuando usted canta El enemigo huye cuando usted le alaba Porque en medio de la alabanza está el Señor Para bendecir, para sanar y restaurar a tu pueblo Más los justos se alegrarán, cantarán con recusivo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con recusivo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Aleluya, poderoso es el Rey Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Poderoso, Él es poderoso Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Son mayores que nuestro Dios. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Poderoso, él es poderoso ¡Vistorioso, él es victorioso! ¡Aleluya! Levanten sus manos, alaben a su Dios, porque mayor es nuestro Dios Grande y poderoso es nuestro Rey Poderoso, él es poderoso ¡Vistorioso, él es victorioso! ¡Vistorioso, él es victorioso! Poderoso, él es poderoso ¡Vistorioso, él es victorioso! ¡Poderoso, él es poderoso! ¡Vistorioso, él es victorioso! ¡Vistorioso, él es victorioso! ¡Vistorioso, Él es poderoso! Ya vienes saltando sobre los montes y collados, ya vienes saltando sobre los montes y collados. Mi amado habló y me dijo, levántate amada mía, hermosa mía ven, hermosa mía ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha marchado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores del campo, y el tiempo de la canción ya llegó. Aleluya, poderoso, adoramos tu Dios poderoso y digno, grande y santo. Aleluya. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos se oirá, y los ojos se oirán, 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 con el alfa danzará, y la lengua de los muros cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón. Como el que va con la planta, como el que va con la planta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Aleluya. Adoramos a un Dios fuerte, a un Dios poderoso. Y nosotros exaltamos su nombre porque él es digno de gloria. Aleluya. Aleluya. Él es el poderoso de Israel. Aleluya. 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 Nos gozamos de tu presencia, oh rey, y adoramos. Aleluya. 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 Te adoramos. Te esgobrasés. Dios Santo, iré a tu presencia, oh rey, ando obs promete. Or le resistance, oh rey, y se adulta, día cabe a su vida. Salcharé y me vale la kenésus. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios de gloria. Aleluya. El Señor, y te exaltamos porque eres digno, oh rey, El Señor rey, y agarré stare, y amuse Me a tu presencia, Me gozaré en tu presencia, Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia, Jehová Con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré La iglesia que lo repita con fuerza Aleluya, pero no Goces en la presencia del Rey Danzaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré Ante ti con gozo, bandaré con alegre danza Celebraré, saltaré y me gozaré Aleluya, pero no Nos gozamos en su presencia del Rey Nos deleitamos, porque eres digno de gloria Porque eres digno en el gozo, Señor Aleluya Aleluya Digno de gloria, digno de honra en nuestro Dios Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno Te adoramos, Señor Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y digno De ti, Señor, viene todo un perfecto, toda buena dádiva, Señor Gracias, gracias, Padre Entregamos nuestra vida en tus manos, Padre Para que tú, Señor, para que tú nos moldees, Señor Como el barro en las manos del alfarero, Padre Te adoramos, Señor Y entramos a tu presencia, Señor, dispuestos Entramos dispuestos a que tú hagas en cada uno de nosotros, Señor Conforme tu propósito y tu voluntad, Señor Aunque muchas veces no lo entendemos, Señor Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarle Yo entro a honrarle Yo entro a honrar a Dios Dios, Señor, soy Dios, te adoro a ti Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. 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 Dios, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarle, yo entro a honrar al Dios hoy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarle, yo vengo a honrar al Dios hoy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. 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 Señor, santo Dios, porque Dios, santo Dios. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Levanta su voz y le acciona al Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Dígaselo al Rey Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Con sus manos en alto dígaselo al Señor con todo su corazón Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Ya has llegado a este lugar para adorarte Dígaselo al Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Solamente las voces de todos los jóvenes y señoritas en este lugar Dígale Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Si estás convencido por Él Que has nacido para adorarte Díselo Vivo Vivo para adorarte Vivo para adorarte No importando Lo que estés pasando Tú naciste para adorarte Vivo 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 Díselo aún a la misma situación que estás pasando Yo vivo para adorarte 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 Entra a su presencia Él está aquí Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Esta noche te quiero recordar de que hay personas en un hospital, tal vez en una cárcel quizás, deseando una oportunidad como la que tú y yo tenemos hoy, esta noche. Y aún tal vez serán hermanos nuestros en la fe, a lo mejor será su último día en ese hospital. Y están deseando no pasar a la eternidad porque quieren seguir sirviendo y adorándole al Rey. Aquí sobre la faz de la tierra. Y tú y yo que tenemos esa oportunidad de estar en este lugar juntos y adorarle, aprovecha esa oportunidad. Oh, vivimos para adorarle. Vivimos para adorarle. Y un día estaremos cara a cara. Y seguiremos adorándole. Seguiremos adorándole. Vamos de paso. Vamos de paso en esta tierra. Y mientras Él nos da el aire para respirar. Estés donde estés, vayas a donde vayas. Eres un adorador. Eres un adorador, naciste para adorarle. Oh, sí, Señor. Vivo, vivo para adorarle. Vivo para adorarle. Yo vivo para adorarle. Oh, vivo para adorarle. Oh, vivo para adorarle. ¿Dónde está esa juventud que levanta su voz? Yo vivo para adorarle. Yo vivo para adorarle. Oh, vivo para adorarle. Vamos sin temor alguno, díselo. Yo vivo para adorarle. Oh, vivo para adorarle. Con todas tus fuerzas, díselo. Yo vivo para adorarle. Oh, vivo para adorarle. Vivo para adorarle. Yo vivo para adorarle. Oh, vivo para adorarle. Vivo para adorarle. Yo vivo para adorarle. Que lo escuche el mundo entero diciéndote. Yo vivo, vivo para adorarle. Vivo para adorarle. Yo vivo para adorarle. Vivo para adorarle. Vivo para adorarle. Sí, Señor, vivimos para adorarle. Vivo para adorarle. Vivimos para adorarle. Vivimos para adorarle todo el tiempo. Es levantado, Señor, nos has levantado. Tu gracia y tu favor se han manifestado. Ahí donde estás, en tu lugar, dile al Señor cuánto le amas, cuánto le adoras. Se trata de Él, se trata de Él, se trata de Jesús, se trata de Jesús, se trata de Jesús. Para adorarle, para adorarle. Vivimos para adorarle. Vivimos para adorarle. Vivimos para adorarle. Señor, me enfoco a adorarte, Señor, me enfoco a adorarte, adorarte. Oh, sí, Señor, yo te adoro, yo te adoro. Oh, sí, Señor. Díselo con todo tu corazón, una última vez todos juntos. Con todo tu ser, que salga de lo más profundo de tu corazón. Dice la Biblia, que es con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que vamos a adorarle con todo tu ser. Vivo para adorar. Yo vivo. Todos los agradecidos, levanten su voz. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Para adorarte. Para adorarte. Toma unos segundos más y disfruta de su amor. Disfruta de su gracia y su protección. Dile, Señor, gracias porque hasta aquí me has sostenido. Hasta aquí nos has sostenido. Hasta aquí nos has sostenido su amor. Su gracia y su favor. 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 Oh, precioso, hermoso. Su gracia y su amor. Su gracia y su amor te abrazan hoy. Su amor incomparable. Su amor inigualable. Oh, precioso, 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 hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Te damos gracias, Rey. Dale gracias con tus palabras. En adoración, dale gracias. No es que tanto hemos hecho. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Nos toca amarle a Él. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Solo nos toca amarlo a Él con todo nuestro ser. Oh, sí, Señor. Oh, hermoso. Visualízate delante del Padre con tu adoración. Dile, Señor, disfruta, disfruta de mi adoración. Eso es lo que al Padre le gusta, hermano. Eso es lo que al Padre le gusta, señorita joven que estás aquí. Eso es lo que al Padre le encanta, escuchar a sus hijos, adorarle. Es adorarle. Es adorándole. La Biblia declara que cuando la gente se postraba ante Él, eran sanados, eran restaurados, eran libres. Adorarle. Adorarle, adorarle que algo va a pasar en tu situación o en tu enfermedad o cualquier preocupación que puedas traer en tu interior. Adorarle que todo puede cambiar adorándole. No es con nuestra fuerza, para eso dejo al Consolador, para adorarle como al Padre le agrada, para adorarle. Dile, Padre, disfruta de mi adoración, disfruta, Señor, de mi adoración. Disfrutalo. Disfruta de mi adoración, disfruta de mi adoración, disfruta de mi adoración. Disfruta de mi adoración, 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 disfruta de mi